Amigos del Tiempo del Corazón, aquí en una nueva escena muy privado desde mi cabaña en el recinto natural Semuc por Zacatlán, Puebla. Ahora, ¿sabes qué hay que decir como es? El alma de la mayoría de las personas sonambula toda su vida en la oscuridad. Tal vez son como estrellos que se abren, que están felices un rato, pero muchas personas se regresan otra y otra vez, una y otra vez, a estos temas colectivos de sufrimiento, de los cuales hemos hablado mucho desde ya más de un año. ¿Quieres volver a nacer verdaderamente? Sí, se trata de este alma, ese alma que todavía muchas personas no tenemos el valor de hacerlo sensible, de sentirlo, de obtener un diálogo con este alma diariamente y de eso se trata. Y además tenemos un plan del alma, un plan del alma que nos está mostrando nuestro camino de regreso a la luz. Hoy es otra vez un llamado para ti de emprender esta vida, de tomar tu vida en tus manos, a través del retiro más sensible, fino, bello, con energía muy, una energía muy femenina, que es el taller del plan del alma y vidas pasadas. Lo que vamos a hacer aquí, en este hermoso recinto, estoy viendo el círculo de piedra, lugares ceremoniales un poco desbastados por el huracán, pero el amor queda aquí en ese lugar y te va a ayudar mucho para entender tu alma, para abreviar, para no quedarte estancado en esos temas que ahorita voy a repetir unos nada más. Este retiro va a ser del 29 al 31 de octubre, aparte de tu lugar ya, estamos muy felices, está moviendo ya increíblemente porque hay cada vez más personas que están despertando, despertando gracias a todo lo que está pasando afuera en el mundo. Y es ahí donde vemos espejado, hemos visto espejado desde, sí, desde más de un año, esos temas como, esos temas que he mencionado mucho, como la impotencia. ¿No te ha pasado? Viéndote en esta ignorancia, que poco sabemos, que cualquier mentira que nos están diciendo en los medios, lo creemos. O último tema que quiero mencionar, la escasez. ¿No hemos tenido miedo que ya no alcance el dinero? Algunos han perdido el trabajo. Sí, todo lo que te ha pasado es cierto. En un momento yo he podido llorar cuando vi todos los árboles desbastados aquí en el huracán. Pero hay que seguir feliz, nadie te va a quitar tu luz. Porque eso es el gran tema del alma que tenemos que tocar. Tu alma viene de la luz divina, de la fuente. Y es adónde, adónde va otra vez ese camino, ese tu camino del alma. Todo lo que vives en ese, en este, en esta vida, hasta en otras vidas lo has vivido, son experiencias. Son experiencias, son experiencias para recordarte, 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 recordarte que eres un ser de luz. Y hoy día, y de eso se trata en ese retiro, tú vas a vivir, a experimentar. ¿Cómo puedes abreviar? Abreviar para ya no sufrir lo mismo que ya han vivido tus padres, tus ancestros o tú en otras vidas. De eso se trata. Tú vas a vivir, entender la muerte. Vamos a hacer unos ejercicios como el retiro hasta unos días antes del día de los muertos. Vas a vivir, vas a vivir, ¿qué es la reencarnación? Que ya viniste muchas veces aquí, la mayoría de ustedes. Y entender esta muerte y revivir como algo natural que te sigue empujando para adelante. Muy presente, por supuesto, va a estar el trabajo de los cuerpos de luz y la activación de la genética de luz, de las 12 hélices de luz que hemos hecho hace unas semanas aquí, que fue de lo más espectacular que he podido compartir. Antes lo guardé, lo guardé para mí. Y también vamos a tener muy presente todo este conocimiento que está todavía aquí en los altares, en los senderos de peregrinaje que tú puedes usar. Todo ese lugar va a ser tuyo, vas a dormir en el salón de piedra o en un cuartito aquí abajo, en el segundo edificio. Bueno, ¿qué más te cuento? Tienes que vivirlo. La meta tal vez es que tú vas a establecer un diálogo con tu alma. Es algo mucho más fino. Es con otro instrumentario sensible. Un diálogo con el alma es como establecer una comunicación con una realidad como la física, como este cuerpo físico, pero es el alma. También es una realidad. ¿Cómo ves? ¿Quieres volver a nacer? Entonces ven a este retiro. Tu acceso a tu plan del alma y a tus otras vidas. Desde el 29 al 31 de octubre 2021, aquí en el hermoso recinto natural Semuc. También puedes venir un día antes o irte un día después. Eso lo recomiendo mucho para que creas para ti unos días de también este cierre de año. Es el último retiro que hacemos aquí en este año de reflexionar sobre lo que ha pasado, de soltar dolores, soltar obstáculos que todavía hay, soltar esos miedos que hay tal vez que nos están desencadenando a todos. Miedos, enojos. Ay Dios, también me ha retrado mucho la vida en las últimas semanas, pero lo que ya dije, el arte es que no pierdes tu magia, porque el alma sigue, 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 sigue. Y cuando una vez entras en este secreto, que todo son experiencias, te pones más humilde y entiendes, de eso te voy a hablar también, entiendes que una parte de este plan del alma es una parte divina y predeterminada. ¿Lista para entrar en todo esto? Entonces, nos vemos el 21 al 30, no, del 29 al 31 de octubre aquí. Hasta pronto.